Esta mañana se radicó en la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto para el 2024. Luis Apolo, ¿cuál es el monto y cuánto dinero es? Alejandra y Telavidente, son 500,6 billones de pesos, es decir, el 29,6% del PIB, así lo informó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hace pocos minutos aquí en el Congreso de la República. Ellos plantean distribuirlos en gastos de funcionamiento, pago de la deuda y también en inversión. ¿Cuáles son esos sectores que recibirían mayores recursos? El pago de la deuda pública, educación, salud e inversión en transporte. También dice el ministro que son recursos que van a estimular diferentes apuestas del gobierno nacional, como la reforma agraria o la transición energética. Ahora serán las comisiones económicas del Congreso quienes deberán debatir este proyecto. Esto dice el ministro de la distribución de estos recursos. Tiene un crecimiento respecto al 2023 del 18.9%, está distribuido entre gastos de funcionamiento 310 billones, gastos de inversión 98 billones. Ese gasto de inversión solo crece el 17%, a pesar de que es donde se reflejan las necesidades más importantes del Plan Nacional de Desarrollo, es el 5.8% del PIB. Y en servicio de la deuda que crece al 20%, se refleja 95 billones. Ahí es donde está impactado los vencimientos, el perfil de vencimientos que viene atrás, más los intereses. Justamente hace pocos días, el senador Efraín Cepeda, de la Comisión Tercera del Senado, habló sobre la distribución de estos recursos, de aquellas carteras que no hayan ejecutado los recursos del presupuesto de 2023. Dice el Senado, pues no debería entregárseles más dinero, pues el ministro de Hacienda también se refirió y aseguró que avanza esta ejecución presupuestal y que todo se ha hecho bajo los lineamientos normales y que, según el ministro, pues no hay ningún retraso y que será una discusión que también se dará en el Congreso de la República. ¡Gracias! ¡Gracias!